bueno carro mío me parece a mí ya hemos pinchado y he visto que también está bastante está el lado desgastadita la rueda y comprar otra rueda etcétera etcétera por lo que me queda de llegar ya a dublín voy a intentar hacer otras cosas venga hay carrito que has durado y lo tuyo besos y